La incertidumbre en torno a las previsiones de crecimiento se traduce a su vez en incertidumbre respecto de las expectativas para la variación del número de puestos de trabajo registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, reconoció el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Debido a ello, prevé que en 2020 podría observarse una cifra de desempleo de entre 8.000 y 1.400.000 plazas, en tanto que para 2021 se podría presentar una variación de entre 200.000 y 400.000 puestos de trabajo. Enfatizó que los choques derivados del impacto de la pandemia han sometido al mercado laboral mexicano a un alto nivel de estrés. Durante la presentación del informe trimestral de enero a marzo de 2020 del Banco Central, dijo que la destrucción significativa de empleos formales que se registró en marzo y abril pasados se concentró en aquellas ramas que estuvieron más expuestas a la suspensión de actividades no esenciales debido a la emergencia. ¡Gracias!